En este laboratorio de la Universidad de Jaén han descubierto que la melatonina, una hormona que el cuerpo humano produce de forma natural, previene el ictus y ayuda a reparar los daños que causan los tejidos. Hemos visto que en los animales que tratamos con melatonina, pues el nivel de radicales libres de nitrógeno era muy inferior a los animales no tratados. Eso se traduce en menor daño para el animal. En un ictus, primero se interrumpe el abastecimiento de energía a las células. Cuando se restablece la actividad, se producen radicales libres que dañan de nuevo esas células, provocando estrés oxidativo. El estrés oxidativo son impactos que sufren las células. Es como un ataque a las células y que hace que esas células o malfuncionen o degeneren y mueren. La producción de melatonina activa una protección en las células del sistema nervioso, reduciendo el daño. La melatonina también es capaz de rebajar la producción de radicales libres de nitrógeno y, por tanto, de hacer un efecto neuroprotector frente a un tejido dañado, por ejemplo, por un ictus. La melatonina tiene efectos anti-envejecimiento y reguladores del sueño, ya conocidos, pero con la edad la producción baja. Este estudio del grupo Estrés Celular y Edad sienta las bases para que las futuras investigaciones establezcan cómo administrarla para proteger y reparar los tejidos dañados por un ictus. Esta enfermedad, según las estadísticas, afecta a una de cada seis personas en España.